Bueno, ahora ponemos la leche del coco, porque a mí me encanta que tenga mucha leche. Y ahora el coco, miren. Que voy a dejar un poquito reservado para el final. Vamos a mover. Y pero esto sí huele rico. Porque al final, para servirlo, le vamos a poner un poco de nuez mojada. Y llegó el momento de echarle el azúcar al gusto. Ahora ponemos media taza de azúcar. Si no quieren echarle azúcar, pueden echarle condensada. Y queda igual de sabroso y de rico. Ahora, un chorrito de vainilla. Para los que no han visto, como hacemos este arroz con leche. Vamos a dejarlo hervir. Y antes de servir, vamos a poner el coco que nos queda y la leche en polvo. Podemos taparlo un poquito, no tanto. Porque ya se ha subido varias veces. Vamos a probar, a ver qué tal está de azúcar y de sal. Está nítido. Está bien sabroso. Vamos a ver si el arroz está blandito. También hay que probarlo, ¿entendés? Me encanta cómo se siente. Ahora, vamos a colocar antes de ya servirlo, el otro coco que me queda. Con toda esa lechita de coco. Sabroso. Y, por último, vamos a echar media taza de leche en polvo que tengo aquí. Me ha pegado un poquito. Esto sí que está sabroso. Esa lechita de coco. Esta leche en polvo que hemos puesto ahora. Y para que no se empelote y se quede en pelota. Vamos a hacer así. También puedo servirme un poco aquí, donde está esta leche en polvo. Igual queda bien rico. Vamos a dejarlo hervir cinco minutos más. Vamos a retirar ya la canela que tenemos acá. La podemos retirar ahora o cuando vayamos a servir. Vamos a retirar ya la canela que tenemos aquí.